Bueno, pues nada, agradecer a los medios que hayáis comparecido a este acto. Afortunadamente un acto semipresencial o por lo menos limitado, pero que ya nos permite la situación en la que vivimos de mejoría del riesgo de la pandemia de coronavirus. Bueno, pues agradecer en primer lugar al Instituto de la Constitución de Castilla y León su trabajo en estos premios, su trabajo con la colaboración siempre de la Junta de Castilla y León en un trabajo ya que viene de largo, porque estamos hablando que es la octava edición de unos premios bienales, por lo tanto es una historia de 16 años, donde este Instituto de la Constitución de Castilla y León, una entidad sin ánimo de lucro, que lo que pretende es fomentar las prácticas sostenibles en la construcción. Y fijaos que hablamos de hace 16 años, cuando todavía el concepto de sostenibilidad no estaba muy acuñado. Ya había instituciones y ya había administraciones como la Junta de Castilla y León que velaba en colaboración público-privada por fomentar la sostenibilidad en el ámbito de la construcción. Bueno, pues es una historia de éxito, la verdad, una historia en la que, por hacer un poquitín de datos, pues se han presentado en todos estos años hasta 720 proyectos, se han hecho 131 reconocimientos de estos proyectos y, por tanto, podemos decir que ha sido un trabajo importante, no solo por parte del Instituto y por parte de la Junta en el apoyo que ha dado siempre a esta iniciativa, sino por parte de quien ha presentado los proyectos, es decir, los profesionales, las empresas, los centros de investigación y todo aquel que quiera aportar algo en la innovación en el ámbito de la construcción. Esta octava edición es una edición interesante porque es una edición que hay que tener en cuenta que se ha hecho sobre proyectos trabajados en momentos de dificultad derivados de la pandemia y, por tanto, tiene un especial merecimiento. Esas 92 personas o entidades que han presentado proyectos lo han hecho en un tiempo difícil y, por lo tanto, pues hay que reconocerlo especialmente. De esos 92 se han reconocido 18, 18 que ahora se entregarán y ahora se desvelarán porque se desvelan en el propio acto, que, bueno, pues son proyectos en el ámbito de la temática de esta octava edición, que es salud y bienestar. Casi nada, ¿no? Parece que, francamente, fuimos un poco, bueno, pues videntes, de cómo la salud y el bienestar tienen que estar en todos los ámbitos de la actuación social, económica y también en el ámbito de la construcción. Partiendo de que el 90% del tiempo lo pasamos en edificios cerrados, bien sea este edificio, bien sea mi casa, pues, hombre, el 90% de incidencia de la construcción, de una construcción que favorece la salud y el bienestar o que no la favorece, pues afecta la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que se ha tratado de verificar en los proyectos presentados para seleccionarlos y reconocerlos. Todos aquellos proyectos que van en beneficio, en la innovación, en beneficio de la salud y del bienestar de las personas. Que cumple, además, con un objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 del año 2015, que es el objetivo número 3, que es justo salud y bienestar. Y, por lo tanto, es trabajar también por fomentar las prácticas y la innovación para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que también afecta a las comunidades y a las ciudades también sostenibles y comprometidas del objetivo número 11 y también del número 13, que es la acción por el clima. Todo ello para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero del ciudadano a la atmósfera y colaborar en la lucha contra el cambio climático. Todo eso está en estos premios, todo eso está en estos proyectos y todo eso está en el trabajo que se ha realizado por los premiados y por todos los que han presentado proyectos, porque para el jurado se me consta que siempre es difícil, pero en esta ocasión ha sido especialmente difícil seleccionar 18 mejores de 92 proyectos que son excelentes. En ese sentido, por lo tanto, felicitarles, felicitar al Instituto y el trabajo realizado por la Dirección General de Vivienda, por la Directora General, por el Coordinador y desde luego también por el Secretario General Ángel Marinero, anterior Director de Vivienda, Urbanismo y Arquitectura de la Junta. Y nada, presentaremos también, si os parece, querido Presidente del Instituto y la responsable de la gestión, presentar la próxima edición, que es la edición novena. Es bianual, con lo cual estamos hablando que esto se hará efectivo en el año 2023, donde esa edición va a tratar o va a utilizar como lema y va a ser el objeto de los premios la resiliencia urbana. Fijaos que son conceptos que importan mucho, porque en plena pandemia hemos visto como, por un lado, respecto a los premios de esta edición, el estar en una casa bien ventilada, con buena iluminación, con buena disposición, pues ha permitido vivir mejor o peor el encierro que hemos tenido que sufrir la ciudadanía por el coronavirus. Por lo tanto, fijaos qué relación más inmediata ha tenido o tiene una buena construcción sostenible desde el punto de vista del bienestar y salud con la calidad de vida o el menor sufrimiento que ha supuesto el encierro durante estos meses. Bueno, pues ahora vamos a hablar en estos próximos dos años de la resiliencia urbana, cómo la relación de la construcción con el entorno, con el medio natural, con la biodiversidad, nos enseña a ser más resilientes en el marco de un proceso de ejecución de unos fondos europeos que precisamente tratan de conseguir entre los objetivos transformadores hacer una sociedad más resiliente. Por eso es un proyecto, un plan de fondos europeos para la transformación y la resiliencia. Y en ese sentido, pues por lo tanto, los premios y la convocatoria vuelven a estar de actualidad, vuelven a estar en la innovación y en la punta de lanza del debate social y de lo que tenemos que hacer las administraciones, lo público y lo privado, porque esto es un encuentro de lo público y lo privado. Y con ello termino agradeciendo nuevamente al Instituto su acción y desde luego a la Dirección General de Vivienda, pues la colaboración y la extraordinaria configuración que tienen de estos premios en conjunto con el Instituto. Los fondos europeos, la Consejería de Fundación y Mediamente va a ser una gran receptora de fondos europeos dirigidos, entre otras líneas, a la rehabilitación y a la renovación urbana, tanto en el ámbito de la salida de la gestión urbana como en proyectos individuales. Y ahí, por lo tanto, va a haber una inversión muy relevante y cómo hacer las cosas es de lo que se trata, de lo que tratan estos premios. Cómo hacer un proyecto, cómo utilizar los materiales, qué materiales son adecuados para conseguir ese objetivo y desde luego va a tener un efecto muy importante este tipo de reflexiones que conlleva los premios en cómo vamos a hacer, vamos a ejecutar en Castilla y León en los próximos años para revitalizar también el sector de la construcción, la ejecución de un número importante de millones de fondos europeos para la rehabilitación y para el ámbito de la construcción. Yo creo que eso es bueno también reseñarlo porque hay que tener cierta ilusión en el sector de la construcción, en el sector económico muy importante y de empleo que va a tener una gran oportunidad con los fondos europeos, pero hay que hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien hay que hacerlas con innovación y con compromiso, que es de lo que tratan estos premios. Gracias por ver el video.